Hope you die in the fall ¿Qué haces? ¿Qué quieres que hagas hoy, un puto peluche? ¿Me va a asustar hoy? ¿Hoy me va a asustar? ¿Eh, cabrón? Tranquilo, ya seré un cabrón en The Joy of Creation Pon el vídeo ya, hostia puta ¿Qué tal, chicos y chicas? Estamos en el canal de WDF Y hoy toca vídeo Una videoración mía ¿Vamos a verlo? Vale, es... No sé si os acordáis Que había... Una especie de animación En plan dibujo animado Que se llamaba precuelas O secuelas En plan la precuela del Final Fantasy 2 Y la secuela del 3 Pues ahí vamos a ver La parte del Final Fantasy 4 ¿Vale? Que se llama... Eh... 5am at Freddy's The Final World Views No sé qué significa Pero bueno Vamos a verlo Estamos aquí para eso Así que vamos a reírnos Porque es muy gracioso Según he visto en las otras animaciones Y vamos allá Venga Vamos allá 2 5 5 5 5 ¿Cuál es la contraseña del wifi? 1 y 37 de la mañana ¿Qué? No está ¡Duele, joven! Es como en el 2 2 y 41 No, no, no No, no No Minifrace de ataque Hijo de puta Las cuatro ¿Quién es? Los Freddys Freddy and the f- Freddy Espera, ya casi Eh, callaros, coño Freddy Freddy, para ¿Qué? La has cagado, Freddy Pero es que... La has cagado Eh, pues yo creo que sí que la has cagado ¿Tú qué sabes, niñato? Toco de puta madre Mi abuela toca mejor que tú ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? ¿El qué? Mi puño En tu cara Así que no juegues conmigo ¡Vete, joder! ¡Le has cagado! Casi la sé de la mañana Ya falta poco Hola, pequeño Soy yo, chica ¿Haras más vídeos sobre esto? Sí, lo haré Pero... Ya esto... Esto ha muerto Ya no quedan más vídeos Sobre esta cosa ¿Por qué coño no me das la contraseña del wifi? ¡Cállate! ¡Cállate! Oh... Bueno chicos, me ha encantado La parte en la que sale Nightmare Bunny Diciendo... Contrasilla del wifi Ha sido muy... Es que todo es muy random, tío Todo es... Claro, se lo curran Se lo curran Hacen... Cualquier cosa Para... Para hacer... Gracias Y... Bueno, Foxy No me has asustado Bueno, sí, un poquito por... Tus gritos Foxy ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no Bueno, sí, te la perdono Bueno chicos, espero que os haya gustado Eh... Dadle like si queréis que haga más vídeos relacionados como ésta Y... Bueno... Eh... Comentar y tal Y... Hasta la próxima Adiós Soy Anad Solo te quería decirte dejar tu comentario mirando sobre el vídeo Y estarás en las redes sociales que me amo Hasta la siguiente